Porque a tu lado aprendí que el amor es luz de la vida Que no hay emoción más linda que verme en tus ojos buenos Por hacer tuya mi pena y reír con mis alegrías Por vos, compañera mía, el alma pongo en los versos Imaginarme la vida sin el calor de tus besos Es imaginar un cielo sin sol, sin luceros Por darme esta dicha plena en calor Ternura, esperanza, fe y comprensión Te debí a mi morena un canto de amor Humor de arroyo tu postura y la fresca alborada Que moja el jardín de mi alma, cual bendición de rocío Para que se abra la flor en canción, para la más linda ilusión Que abracen la vida y estar muy cerquita, amigo Imaginarme la vida sin el calor de tus besos Es imaginar un cielo sin sol, sin luceros Por darme esta dicha plena en calor Ternura, esperanza, fe y comprensión Te debí a mi morena un canto de amor Ternura, esperanza, fe y comprensión Por darme esta dicha plena en calor Ternura, esperanza, fe y comprensión Te debí a mi más